De allí nos vamos a una reunión y un encuentro muy trascendente en la geopolítica del mundo porque el presidente ruso, Vladimir Putin, ya está en China para reunirse con Xi Jinping y todo lo que ello implica desde el punto de vista de la política internacional. Aquí estamos viendo las imágenes donde el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Putin llegó a Beijing para dar inicio a una visita de Estado de dos días que subraya su estrecha sintonía con el líder chino, con Xi Jinping, mientras Rusia avanza en Ucrania. La visita, la primera salida simbólica al extranjero de Putin desde que asumió un nuevo mandato como presidente de Rusia la semana pasada, es la última señal de la consolidación de las relaciones a medida que ambos acercan sus países ante las fuertes fricciones con Occidente. Putin aterrizó, como vemos, en la capital de China, horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunciara a través de su oficina que suspendería todas sus próximas visitas internacionales mientras sus fuerzas se defienden de los avances rusos en la región nororiental de Kharkiv, estamos hablando de Ucrania. Se espera que la guerra, así como el conflicto en Gaza, figuren en las reuniones de Xi Jinping y de Vladimir Putin, junto con las conversaciones sobre sus crecientes lazos comerciales, energéticos y de seguridad. Antes del viaje, recordemos, Putin elogió el nivel sin precedentes de asociación estratégica entre ambos países en una entrevista concedida a un medio estatal chino, a Yuan. Dijo que los líderes pretendían reforzar la coordinación de la política exterior y profundizar en la cooperación en industria y alta tecnología, espacio exterior y usos pacíficos de la energía nuclear, inteligencia artificial, energías renovables y otros sectores innovadores. Fue lo que dijo antes de llegar a China el presidente ruso. También elogió los enfoques de China para resolver la crisis en Ucrania. Beijing nunca ha condenado, recordemos, la invasión rusa, más bien se ha declarado neutral en el conflicto y ha pedido conversaciones de paz que tengan en cuenta siempre las posiciones de ambas partes.